El ex consejero de empleo de la Junta y actual diputado autonómico Javier Carnero ha abandonado este viernes la comisión de investigación sobre la fundación andaluza fondo de formación y empleo tras haber hecho una breve intervención durante la misma ha denunciado que los partidos del gobierno autonómico partido popular y ciudadanos sólo han pretendido montar un circo y un espectáculo a 48 horas de las elecciones generales del domingo al igual que hizo este jueves el ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chávez que fue el único en comparecer ante la comisión de investigación Carnero ha expuesto una breve intervención se ha acogido a su derecho a no declarar y ha abandonado la sala a su juicio los partidos del gobierno sólo persiguen enturbiar enmarañar retorcer la verdad e intoxicar